Esto que está pasando ahora, hoy, decía hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a Juan Pablo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años, y ahora lo dicen explícitamente, y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón, y es que cortan una rodajita, no, ahora solo los indultos, no, esto no, bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del código penal, ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía, todavía no, después vendrá la autodeterminación, el referéndum, la técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace, y al final, ¿qué le queda a usted? La guitita, se la han comido entera, y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están realmente deconstruyendo la sociedad democrática del 78, ya lo decían, al régimen 78 querían destruirlo, y claro, soportar eso es imposible.